Cuando no está, cuando queda la tristeza, te extraño Una figura perdida, en este corazón 2011, el Black y el Zoner Te vendaste su cuerpo y la soledad temiste Pero su alma ya no quiere ver tu carita triste Aunque no lo creas, también llora y no descansa Porque quiere tu paz, no levantarte en la madrugada El tiempo borra las caras, si te lo dirá un profeta Que el corazón guarde su silueta Que la vida está en revuelta, hay que vivirla y tener en cuenta No llores por algo que jamás se me ha de vuelta Si es un dolor que nunca puede describirse Porque lo hace más difícil, ¿tú crees que quería irse? Parece imposible caminar en esta brecha Pero la solución nunca es muerta toda la mierda Me quedan amigos y todo un alrededor No desperdices el amor que se te alejará de este dolor Que en este mundo somos otro pasajero Parece que no quieres, no olvides los de quiero Es duro cuando hay hielo Ver que alguien te mire desde el cielo Pero digo yo que de él me ve mi abuelo Déjalo el recuerdo lo que queda al lado tuyo Por eso es algo que crees que lo llene de orgullo Yo, que lo llene de orgullo En tu corazón Siempre fuerte, siempre firme Pase lo que pase Está contigo Se fuerte, sonríe Que la noche es bella Que cada estrella son quienes dejaron huella Ya no estés triste Dame un abrazo ¿Puedes contar conmigo cuando no está? Cuando no está Lucha que a pesar de todo El dolor no sea más fuerte que una sonrisa en tu rostro Ángeles que aquí están A mi lado y pese a todo Me dan la cuerda para salir de este lodo Cuando no está Lucha que a pesar de todo El dolor no sea más fuerte que una sonrisa en tu rostro Ángeles que aquí están A mi lado y pese a todo Me dan la cuerda para salir de este lodo Se asume una lágrima Tu mejilla toca una lápide en tu corazón Por esa persona y lloras Lloras porque te mata el recuerdo Por todos esos momentos a su lado que están lejos Llévanse el tiempo No tiene piedad Ahora empiezas a sentir el miedo a la soledad La verdad se delata y la vida ingrata Todo lo que hacían juntos te lo pone en cara Te atrapa la depresión Y un frío que arde Pero recuerda que hay un futuro por delante Sea tu padre, tu madre, algún familiar o amigo Que haya perdido antes otro lugar Se haya ido Y aunque no esté contigo Siempre te quedará La certeza que en su alma te recordará Perderá 21 gramos Dicen hoy en día Pero la melancolía va a dejar tu esperanza vacía Sigue la vía Sé que la caída duele Pero aprendí que el dolor solo te hace más fuerte Esto no es cuestión de suerte Ni del destino También aprendí que hay que seguir el camino Cuando no está Lucha que a pesar de todo El dolor no sea más fuerte que una sonrisa en tu rostro Ángeles que aquí están A mi lado y pese a todo Me dan la cuerda para salir de este lodo Cuando no está Lucha que a pesar de todo El dolor no sea más fuerte que una sonrisa en tu rostro Ángeles que aquí están A mi lado y pese a todo Me dan la cuerda para salir de este lodo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!